El señor Tony Flores Galarza, y en representación de la Asociación de Peloteros, el licenciado Héctor Benítez. También, por los indios de Mayagüez, su gerente general Héctor Lotero, y por los cangrejeros de San Dulce, nuestro presidente, el señor Justo Moreno. Comenzamos con los valores del año, jugador más valioso, y novato del año, haciendo historia, de los atenienses de Manatí, José Sermon. También, el lanzador del año, de los gigantes de Carolina, Héctor Santiago. También, regreso del año, Héctor Santiago, de los gigantes de Carolina, y el dirigente del año, de los cangrejeros de San Dulce, José Tony Valentín. ¡Vamos arriba ese aplauso, cangrejeros! Vamos ahora al equipo, dos estrellas de nuestra liga, receptor, de los atenienses de Manatí, Juan Centeno. Primera base, José Sermon, de los atenienses de Manatí. Las dos segundas bases seleccionadas en el equipo, todos estrellas. Primero, Giancarlo Cintrón, de los criollos de Caguas. Y también, Pimael Machín, reforzando a los cangrejeros de San Dulce. También, la tercera base, Emanuel Rivera, de los indios de Mayagüez. El campo corto, Iván de Jesús. Jardinero izquierdo, de los gigantes de Carolina, Anthony García. Jardinero central, de los indios de Mayagüez, Henry Ramos. Jardinero derecho, de los atenienses de Manatí, Noel Cuevas. Pateador de Existado, Kenny Borges. Lanzador derecho, de los cangrejeros de San Dulce, Eddie Reynoso. Lanzador zurdo, Héctor Santiago, de los gigantes de Carolina. Y relevista de los cangrejeros de San Dulce, Fernando Cruz. Pedimos el aplauso de todos los presentes, del equipo Todos Estrellas, de nuestra liga, Roberto Cunemente. Estamos observando los seleccionados, posición por posición. Y muchas veces en un torneo corto, pues tú puedes tener discrepancias de quién jugó en tercera, más tiempo, quién jugó más tiempo en el campo corto. Pero realmente yo creo que cuando uno ve el balance final, básicamente nadie puede protestar casi ninguno de los jugadores que fueron seleccionados y que fueron reconocidos por la trayectoria de esta temporada. Hay varios que fueron seleccionados de manera unánime, como el caso del receptor Juan Centeno, que además de hacer un buen trabajo defensivo, bateó 306. También era de esperarse que fuera de manera unánime la selección del novato del año, porque Cermo participó este año por primera vez en nuestra pelota profesional. Terminó segundo en home run, segundo en carreras impulsadas, tercero en bateo. Y fue el hombre clave en llevar ese equipo de Manatía a la serie post-temporada. Y también hay que mencionar que fue unánime la selección del surdo Héctor Santiago, que como conocemos, fue una temporada inmejorable desde el montículo. También fue unánime la selección del cangrejero Fernando Cruz como relevista. Así que enhorabuena para todos los que fueron seleccionados. Y además de eso, enhorabuena también para todos aquellos que fueron seleccionados sin ningún problema, de manera unánime. Bueno, en este momento me parece que bien, bien reconocido, bien atinada la selección de Néstor Alizoto con el lance de honor. Y en qué momento, y verdaderamente ha sido uno de estos cangrejeros que salvo cuando llegue el momento que ya trasciende nuestro béisbol, porque tiene unos grandes contratos allá en Japón, y donde puso números espectaculares, tenemos que reconocer el hecho de que un jugador bien comprometido con la causa del equipo de Santuza, salvo cuando no le han permitido vestir el uniforme cangrejero. Y que siempre, siempre dijo presente desde el principio de temporada. Pero esto es un deporte profesional, y como profesional al fin hay compromisos. Y cuando usted tiene una organización que lo reconoce, que le está pagando su salario de manera razonable, y que le pide entonces que tome algunas precauciones, pues también hay que estar pendiente a eso. Vamos a darnos el gusto de escuchar el himno de Puerto Rico, interpretado nada más y nada menos que por don Andy Montañez. Nos movemos nuevamente al terreno de jueves. La tierra de Borinque, donde nacido yo, es un jardín florido de mágico primón, un cielo siempre nítido, le sirve de no ser, y dan arrullos plácidos, las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó color. Esclamón lleno de admiración, esta es la linda tierra que busco yo. de Borinque, la hija, la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. Ahí escuchaban a Don Antin Montañez con la interpretación del himno de Puerto Rico, mientras sigue llegando público, se sigue preparando la escena y vamos a ver si en breve también escuchamos los árbitros y el himno de los Estados Unidos que está a cargo de Daniel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!